El proyecto de la Alcaldía de Medellín apunta a comenzar a exigir desde julio de este año carnet a cerca de 24.000 hinchas de Nacional y Medellín que acostumbran a ingresar a las tribunas de Sur y Norte en el Estadio Atanasio Girardot. Y en julio, quien no esté allí cumpliendo con estas condiciones no podrá tener acceso. De esa manera lo que vamos a evitar es la estigmatización de los verdaderos hinchas. La iniciativa prevé que los clubes participen en la logística de expedir el documento a las hinchadas conjuntamente con la administración municipal. La carnetización permitirá identificación facial con las cámaras al interior del estadio, neutralización y prohibición de ingreso a quienes generen desórdenes en el escenario deportivo. Esa carnetización nosotros habilitaremos unos sitios y se va a hacer directamente por parte de la administración con la ayuda no solamente de los clubes sino también de las diferentes barras de los equipos locales. El actual sistema biométrico del estadio ha permitido individualizar a 15 responsables de desmanes en el estadio. Las sanciones por estas riñas van desde multas económicas hasta la prohibición para ingresar a escenarios deportivos en el país por tres años.